Vámonos con la locura mi amor, ven vamos ligero No me caso y no me caso, no, no, no Eso sí, eso sí, bien, bien Muchachita cabeza loca, es tu figura tan primorosa Muchachita cabeza loca, es tu figura tan primorosa Con esos ojos, con ese pelo, y tu boquita color de rosa Eres la reina de todo el barrio, que es para ti mi canción Yo si te quiero, yo si te adoro, y solo tuyo es mi corazón Yo si te quiero, yo si te adoro, y solo tuyo es mi corazón Ven a mi lado, cabeza loca, en mi juntemos, boca con boca Ven a mi lado, cabeza loca, en mi juntemos, boca con boca Eso sí, ay, juntémosla La fila mi amor, juntemos la boquita Muchachita cabeza loca, ni no te pongas tan recelosa Muchachita cabeza loca, ni no te pongas tan recelosa Ven a mi lado, dame tu boca, que tu boquita es muy deliciosa Ven yo te abrazo por la cintura, tira tus panes, tu decisión Ven y corramos, donde está el cura, pa' que nos eche la bendición Ven y corramos, donde está el cura, pa' que nos eche la bendición Ven a mi lado, cabeza loca, ven y juntemos, boca con boca Ven a mi lado, cabeza loca, ven y juntemos, boca con boca Ay, 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 que boquita tan rica no, riquita Dame un beso Toma ¿Quieres más? No más, Tomás ¿Quieres más? Tomás 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 ¡Gracias!